Cuéntese un poquito cuando fue su primera vez y una amiga quiere saber cómo fue que ella no sabe. ¡El amor es que es sabroso! Entonces ella quiere saber... Uno, ¡ay! dice uno, el principio, ¡ay! ¡Ay! ¿A qué afición cuando no sabe? Con miedo, ajá. Pero cuando ya le entró, ¡qué rico! ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, ay! El empiezo es que es triste, pero ya rompiéndose ya que ella se fue a pénjamo. ¡Sabroso vos! ¡Qué pulse que diga! ¿Y cómo fue, tía, usted? ¡Ay, mamita! Eso fue lindo, vos. Fue lindo y tristeza, ¿verdad? Al mismo tiempo. Ajá. ¿Por qué, tía? Porque yo me fui, ¿verdad? Y él quería antes. Ajá. Y le dije yo, lo que es palabra, yo le cumplí de venirme con usted, le dije yo, pero no de ser su mujer ya. Ajá. Espérese en la noche, porque me fui una madrugada a las dos de la mañana después de mi trabajo. Y ya me fui, me iba, y una cuadra caminaba y me devolvía, mira. Con miedo. Como era antes. Ajá. Me iba y me, y él, vengase, ya, ya me dio palabra. Ay, sí, pero es que no tengo valor. Me iba y me venía. Ay, no, que no traje bloomers, le decía yo. Ajá. Allí le voy a comprar en el, en el CVS, en el tipo que decían, ¿verdad? Ajá. Le voy a comprar allí, me voy, y ahí. Y me iba y me venía, en ese, en ese juego así, caminando y acá, hasta que llegué a la casa. Ese mismo día, a las dos de la mañana, usted estaba en la casa. Y para, para allá, para un hotel. Ajá. Ajá. Yo le dije, yo quiero vivir sola, no soy con su hermana, ni su cuñado, ni nadie. Él vivía con mi mamí. Solita, le dije yo. Dije yo, si lloro en la desgrigada, dije yo. Ajá. Nadie me oye. Espérate. Ajá. Y los acostados, mira. Y él, ay, queriéndome, ¿ah? Ajá. Y le dije, no, lo que es promesa, es promesa. Si no, ya me levanto y me voy a la mierda, le dije yo. Ajá. Cuando siento, mira, como ya eran las seis de la mañana. En ese juego, ¿verdad? Le hizo uno. Eh, eh, el otro. Bueno, y aquí, puja allá, puja acá. ¿Y qué, qué puta me trabó? No sabía usted. Cállate. Me hizo una jugada mala. Y le dije, no, que es mi hermana. Y aquel que puja allá es mi cuñado. Ajá. Allá el otro orinando en el baño. Y ese que viene ahí es el marido de mi hermana. ¿Todo en el mismo cuarto? En el mismo cuarto, por Dios. No, uno, la hermana estaba en el cuarto, pero hacía el rincón y yo así. El cuñado estaba en la sala. Se levantó. Pero usted no tenía privacidad. Es que eran dos cuñados. Ajá. Entonces le dije yo, bueno, allá puja uno, le dije. Y aquí pujaron otros. Es que es mi cuñado y el otro es cuñado también. ¿Y por qué me engañó? ¿Y cada quien tenía su pareja? Ajá. No, el otro cuñado era solo. Ajá. Entonces, ¿por qué me mintió? No, me dijo, es que si no le miento no se viene conmigo. Bueno, no me ha hecho nada, ya me puedo ir a la mierda. Ajá. Entonces me dijo él, no se vaya a ir porque si se va yo voy a decir que usted me salió mujer, me dijo él. Bueno, vale verga, le dije yo. Yo estoy igual, le dije yo. Ajá. Entonces, pero dije yo, ya estoy en el puesto. Tengo que jinetear, dije yo. Y le hice comida todo ese día y todo bien atento. Entonces, ahí llegaron unos 20 y pocas a chiviar y yo solo metida en el baño con pena, con vergüenza y esto es que él no me había hecho nada. Ajá. Y todos los hombres queriendo orinar y ya me salía yo, hola María. Hola, le decía yo. Mira yo, qué pena hay vos. Qué pena hay antes. Mira cómo era yo y ya de 22 años con pena. Bueno, en la noche me dice mi cuñada. Ahí dijo la jefa que se fuera a trabajar, me dijo. Porque trabajaban juntas ustedes. Trabajaban juntas. Y ese día llamé yo que no iba a trabajar. Ajá. Ella trabajaba en el día y yo de noche. Ajá. Pero como yo me había ido con su hermano, trabajamos con mi cuñada juntas. Y hablé que estaba enferma. Ajá. Y quizás ella fue con el pito y el tambor que yo. Ya se había acompañado. Ajá. Entonces, mírenme, mírenme, dijo mi cuñada. Ajá. Dijo la jefa que mañana no faltara a mí. Oiga, le dije yo a mi marido, mire lo que dice su hermano. Bueno, ni él fue a trabajar. Sabía que me iba a despasar en la noche. Ajá. Ay, ay, ay. Mirá vos. Eso fue lindo y fue perro también. Porque luchó varias veces. Pero el que es tigre, es tigre. Tigre no come tigre. Ajá. Tigre no come tigre. Me cumplió lo que yo le dije y yo le cumplí. No la tocó la primera noche. Pero no la perdonó la segunda. No, no, no. Ahí sí, no. Ajá. Entonces amanezco. Yo parecía de esos garzones. Mira, hecha mierda ya. Ajá. Y mira, otro día me voy a trabajar. Ajá. Sí, empieza una. De intipucar. Ahí dice una cierta por ahí, María, me dijo. Que se fue una de por ahí que ella era mujer. Sabiendo que era yo. Fue su cuñada que llevó a... A decir que yo no era una niña. Ajá. Ay, para que te voy. ¿Por qué decís eso? Le dije yo a mi amiga. Que es del mismo intipucar. Ajá. No, me dijo que, que dijo Julana mejor que, que vos ya no, ya no eras niña. Y. Mirá vos. Qué ofensa. Qué ofensa. Saber que andaba hecha mierda. Entonces le dije yo, y ya yo en perra hablo, mamita. Le dije yo, tu cuñada dijo, me dijo, que vos ya eras mujer. Sí. Y llego llorando yo allá, que Chepe me fue a tres, para el marido. Y me dijo, ¿de qué llora? Me dice. Y ya le digo yo, es que su hermana no creyó. Su hermana dijo esto y esto. No, me dijo. Sí, ella sabe que yo fui el primero, me dijo. Ajá. Creé vos. Por eso, mirá, cuando uno es acabado, lo tratan como trapo viejo la gente. Ajá. Porque yo era una señorita, yo era chavacana desde Cipota, pero esto me lo cuidaba. Ajá. Y lo ven como mierda, como uno es pobre, no vale nada. Pero él nunca le dio su puesto, entonces. Su lugar, tía, porque primero le engañó, que esa le llevó a un cuarto que compartía con familiares. Desde allí no me respetó. Sí. Ah, y a los ocho días se va con una novia. No, hombre. Dios fuerte. Y ni aún, usted le aguantó tanto. Y todo eso, si como que era de oro la cosa, mira, qué amor más eterno. Es lo que te digo, ahora nadie quiere de verdad. Y por eso usted aconseja a sus sobrinas. Que no sean pendejas. En otras palabras. Que se aviven. No. Uno antes tonto. Mira, se llevó una mujer, se llevó la segunda. Y yo de tonta, vos. Ah, de tonta. No, me decía mi mamá, celos por tus hijos, que otro hombre no te los va a ver igual. Por eso lo tratan de pendejo a uno. Y hacen cosas con uno, vos. Ah, un hombre que juegue con su esposa. Que se dé a valer la esposa. Ah, el hijo de puta que come, que pica huevo en que se le queme el pico. Mira yo, ay, decía Dios mío, lo voy a perdonar. Él me lloraba. Perdóname, María, yo no lo vuelvo a hacer. Que puta, si el otro día ya estaba igual. Es que miraba, como lo, él tenía unos ojos detonantes, el hijo de Lacha, que con solo, así, era un hombre piquetero. Y solo tipo, ah, cambiaba de carro, como cambias de calzoncillo. Porque nosotros teníamos varios carros. Como la gente de un tipo acá puede saber, hasta vos teníamos. Pero cuando empezaron ustedes aquí. Aquí, desde ese día, él jugó conmigo. Él jugó, no me quería lo suficiente. Entonces, basado en su experiencia personal, usted le está aconsejando. Aconsejo a todos, que no sean pendejas, vos. Ah, avívense, hija de puta, tonta. Con cariño, ¿no? Con cariño. Es que mira, vos, me duele que, que, ¿por qué digo yo y después? ¿Por qué le sufrí tanto? ¿Por qué le sufrí perder tanto la juventud en un cerote que no vale la pena? Que no la presiona. No me apreció y sabiendo que yo estaba en cartucho. No, buen consejo, tía. No, hombre. Buen consejo. Los hombres, uno desde un principio tiene que darse el valor de mujer. Sí. Ah, si no los hombres lo ven como mierda uno. Es que es verdad. Ya me enfurié, fíjate. A lo que yo he sufrido, vos. No quiero que mis sobrinas sufran con otros pendejos que... Sí. Y hacía yo, hombre. No, y a veces... Hacia yo, hombre, también, que sufren. A veces aquí escriben que usted es pura, ¿cómo le dicen? En casaca. Casaca. Que mentiras. Pero no, no es verdad. No, es que yo no ando con mentiras. Yo cuento la mera... Y ese hombre está rabiando vos porque le pelo las patas. Cree que sabe. Pero es verdad. Cree que sabe él. No, tal vez no como él es cristiano. Lo respeto, ¿me entiendes? Él es cristiano. Lo respeta. Sí. ¿En qué sentido? Pues sí, que yo no le estoy hablando, que mira a mis hijos aquí. No, yo respeto. Él tiene a su esposa, a sus hijos. Y eso ya es otra vida. Dice María, ¿y cómo se da cuenta una mujer cuando el marido anda con otra? Eso es lo más fácil. El hombre se disimula de uno. Y otra cosa, cuando está haciendo el amor, suspira. Y se queda ido de la mente. Decía ahí de este cabrón. Señas. Hay muchas señas. El hombre con tantito lo regaña a uno, le ofende. Y así es el hombre cuando anda enlunado. No, que casi no la quiero, dice. Y quizás aplica lo mismo para las mujeres. A los amigos, dice. Porque yo me di cuenta que este papá de mis hijos decía. Ay, yo la voy a dejar, le dijo a un esposo de mi prima hermana. ¿Y por qué? Le dijo el esposo de mi hermana. Muy brava es María. Y no echaba de... Entonces le respigó a mi prima y le dijo. Sí, pero razón tiene porque usted se ha llevado tres mujeres. Dos mujeres. Muy mujeriego usted, le dijo. Pero ellos no aceptan. No aceptan. Se llevó a una prima, mía hermana. Se llevó a otra, una mentada Raquel. Tía, una pregunta. Perdón que le interrumpa. Y usted con su prima. Bueno, usted ya se dejó con su esposo y todo. Sí, todo. Y con su prima se hablan. Sí, yo a la tele le hablo. Eso ya pasó, me entendió. Está bueno. Sí, eso ya pasó. Ya sabrofiamos las dos, la palomita. Rata de dos patas, estoy hablando a ti. ¡Viva vide! ¡Viva! ¡Viva vide! ¡Viva COX SALE!